Escucha la cumbia de los niños malos, la banda si señor Vamos a empezar con la cumbia de mis aigados niños malos Escucha la cumbia de los niños malos Escucha la cumbia de los niños malos, esa noche la banda de chutar de Matamoros Vamos a empezar y dicen, escucha, que bailen las luces Porque somos hijos de Dios, aigados de ñato, somos niños malos Ese clave, el chorro, tuque, Juanito, y así que a fresa, que Ya llegamos, toda la banda, esa noche Niños malotes, con reña de brava en el fronte, controlando Ardín Benillo, Salsa El Chapo, niños malos, pelón Y Petito, Joder y La Soña Esa dedicada para mi compadre Fusio Que saquen la otra, que saquen la boca, que ponen la boca niños malos Nadie me lo soca Toda la gran familia mexicana, Quinta de Lina Roque en Barrio, toda la banda Pita, Guaquichula N.M. Grable Para la E.M. K. Pabario Centro La Camarra Fusio Producciones Muñoz TV Vamos a bailar y dice El quesito de la luz que tú pesas en las alturas Y no pican la vida de todos sin locura Dice Chobi Chapi Chabumi Juanito Piz Dice Chibi 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 Chabarillo Con lejos de ver Todos los caballitos morados difíciles de esperar Pero fáciles de enamorar Hoy el orgullo de ser mexicano Es un placer, Matito, ser niño malos Para la banda Esta noche la banda de Zucke de Matamoros La que es donde dice Zucke La silla, todos los caballitos ricos Todos los que faltaron ¡Niños malos! ¡Ya llegaron! Todos los gallequeros Todos los gallequeros Esta noche la banda de Zucke de Matamoros La familia mexicana Tony Chobi Sonrisa Beluso Mayor campeón ¡Hola la banda! Arriba la banda Ya vamos llegando Desde la Mister Capa Hoy vamos arribando En la rama Tenga de los niños malos En Mister Capa Barrio Centro Representamos Arriba la banda Ya vamos llegando Desde la Mister Capa Hoy vamos arribando Llegaron los reyes de Trapa Millos malos Pero que malos Para la banda De Carlin De niños Amosipi Y no tuco pelos Esa noche roche Suscríbete a Producciones Muñoz TV